Victoria del Rey Bucanero después de la pausa, lucha soñada de pareja, los traumas contra Virus y contra el valiente. El público de la arena Coliseo, Coacalco, de pie para lo que es esta contienda que les llevamos la segunda en este programa especial de tercera caída. Es el trauma segundo el que está iniciando la contienda en contra de Virus, invirtiendo y llevándolo al toque de espalda, pero no llegó ni siquiera a la cuenta en un segundo, un duelo muy interesante, ya lo señalabas Bernardo. Virus y valiente elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre en contra de dos independientes que han crecido muchísimo en su nivel como son los traumas. Sí, grandes alianzas, grandes parejas, los traumas siempre, siempre luchando en la misma esquina. Bueno, los hemos visto en contra, pero hoy uno en fuerza como es costumbre para enfrentarse a un rudo y un técnico del Consejo Mundial de Lucha Libre. Virus es un gran maestro y el valiente que vive un gran momento. La verdad que es sorprendente el nivel del valiente en este 2013. Pero bueno, el primer relevo es de Virus y el trauma segundo en un duelo también de pronóstico reservado. Buena derribada que le está dando el trauma segundo y ahora va sobre las piernas de Virus. Buen castigo, la cruceta y después se lanza sobre la lona para lastimar las piernas de Virus. Preguntando el chiquilín si se rinde y ahora pagando de la misma forma con el castigo sobre el tobillo. Esto es lo que esperaba el público en esta batalla entre estos dos gladiadores. No por nada es conocido como el pequeño maestro de la lucha libre y lo que han heredado del negro Navarro. La presión es al tobillo del trauma, pero también al tobillo de Virus. Se levanta primero Virus, se levanta el trauma. Este es el primer relevo de esta lucha en pareja. Como profesionales, como auténticos caballeros reconocen el esfuerzo de este primer relevo y van a sus esquinas. Y es oportunidad para ver al valiente y al trauma primero. Le ofrece la mano. Ambientazo en el colisó Pacalco. Gran entrada para ver estas excelentes combinaciones. Revisadas por Chilanga más. Ella va el trauma adelantándose al ataque en contra del valiente. Buscaba el castigo sobre la pierna, pero el que primero se pone en el camino es el valiente. Y está picándola de caballo. Lastimando la espalda del trauma que ya logra colocarse en pie de guerra. Y ahora está tomando las piernas. A tratar de lograr el giro. Elaborando bien el castigo. Sabe que castigando las piernas del valiente. Y es de parte primordial de su arsenal. Aunque ahora regresa el valiente. Y que medio cangrejo al estar aplicando al trauma. Bien dominado. Ahí lo tiene el valiente. Lacionando la pierna izquierda. Pero inteligente. Y con la gran fortaleza que tiene el trauma primero. Logró llevárselo a la lona. Pero no por mucho tiempo. Porque insiste en el ataque a los brazos. El valiente. Doble castigo que le están aplicando al trauma primero. Ahora se coloca por encima. Consiguiendo ese giro. El lucho olímpica. Pero encontró la pierna para dejarla en la lona. Llewa. Y ahora el trauma. Girando y atrapando con las piernas. El cuello del valiente. Y también tomando las piernas. Excelente ataque por parte. Del trauma. Más adelante vamos a ver al negro Navarro. Y al negro Casas también en mano a mano. Muy cerrada esta lucha. Los dos relevos muy parejos hasta el momento. Excelente recurso del trauma. Lanzando el derechazo. Tiene muy corto espacio a su rival. Los dos atrapados del tobillo. Y van al giro. Llegando sobre la otra esquina. No hay rendición. El valiente trata de girar nuevamente. Hacia el centro del ring. El trauma detiene el camino. Y van los dos de nuevo. Al centro. Para tratar de definir las diferencias ahí. Se divide el público. Entre el valiente y el trauma. Los dos demostrando lo que tienen en este estilo de lucha. El valiente rápido. Se levanta. Y va con la cruceta. A la pierna. Y ya lo tiene atrapado. Está Caíndia. Que le están aplicando al trauma primero. Y cómo coloca el peso el valiente. Para lastimar la pierna. Muy buenos recursos del valiente. De poder a poder. Y de mucho conocimiento de esta batalla. Es que el valiente está sorprendiendo al trauma primero. Con excelentes movimientos. Y ha resultado sobre todo muy escurridizo. El enmascarado del Consejo Mundial de Lucha Libre. Buscando con ese candado. Se levanta el trauma. Bien con el enganche sobre el brazo. Va a la lona. Le reconoce el valiente. Lo quise arriba. Pero creo que hoy el trauma se ha encontrado con un rival muy complicado. Durísimo. Sobre todo es muy fuerte el valiente. Y se explota su velocidad. Puede ser una auténtica pesadilla. Para los dos hijos del negro Navarro. Por lo pronto ya lo atrapó el trauma primero. Y así es como lo quería tener. De cara contra la lona allí. Y dominando. Estometiendo de las cuatro extremidades. Con el castigo al brazo izquierdo. El valiente llevando el dominio de la lucha. Y vean otra vez. Buenas pinzas con ese giro que le estaba colocando sobre la cabeza. Y ahora la combinación con esa palanca. Hay que recordar que el trauma no está bien de su rodilla. La última vez que estuvieron presentes aquí los traumas. Se midieron trauma contra trauma. El trauma segundo lastimó la rodilla de su hermano. La venía lastimado de esa extremidad. Nadie quiere ceder en este duelo. Cruceta que está aplicando. Pero el valiente la invierte. Y ahora se va a colocar en lo alto. Va a tratar. Llevarlo con el puente olímpico. El toca en la espalda. La cuenta. Se queda solamente en el segundo. Se levanta el trauma. Los dos en guardia. En pie de guerra. Después de un muy interesante. Segundo relevo de esta batalla. Y van directo a la cara y al pecho. Los golpes durísimos entre estos hombres. Raquetazo del trauma primero. Responde el valiente de esta manera. Va de la misma forma sobre el pecho del valiente. Otro golpe más que le están dando. El último fue muy fuerte del trauma. Llevando a la lona. Pero el valiente se levanta de inmediato. Como si nada le hubiera sucedido. Ninguno retrocede. Los dos siempre mirando al frente. Reconocen el esfuerzo. Y por supuesto se llevan un gran aplauso. Por parte de la afición. Del Coliseo Coacalco. Y ahora viene el relevo. Otra vez el trauma segundo. Contra Virus. Que está decidido me parece. A imprimir algo de velocidad a esta lucha. Buscando las cuerdas. Ahora el derribe. Regresa el trauma con ese codazo colocado. Sobre el rostro de Virus. Buscaba las estacas. Se lo quita en el contacto. Bueno, engancha. Que está aplicando el trauma segundo. Y ahora se lo lleva sobre la lona. Pero se levanta Virus. Después de la rana. Resortea. Patadas a la cabeza del trauma segundo. Excelente manera de sacar al trauma segundo. Cuando se le estaba complicando mucho la lucha a Virus. Llega rápido. El apoyo por parte del trauma primero. Pero muy buenas patadas para que Virus visite la lona. Y ahora lo quiere tener ahí contra las cuerdas. Creo que hay la afición dividida hoy entre ambos bandos. En esta batalla tan interesante. En esta batalla tan interesante. Fue en derechazo. Responde. El trauma. Virus lo señalaba. Ya los conocía. En la feria mundial de la lucha fueron Tiger y Puma con Virus para enfrentarse ante el Nero Navarro y los traumas. Así que se conocen en este terreno. El apoyo que crece para los traumas. Pero también un sector que abuchea apoyando a Virus. Se lo está quitando del camino. Inteligente Virus saliendo por encima de la segunda. Ahora el trauma responde con esas patadas. Y va para abajo Virus. Pero ya lo está esperando el valiente por el otro lado. Buen ingreso con esa plancha. Para detener lo que parecía el posible lance del trauma. Y ahora la patada a la rodilla para el trauma primero. Estupenda la plancha por parte del valiente. Que quitó ya del camino el trauma primero. Ahora el dominio de las cuerdas. Parte de la especialidad del valiente. Si le permiten acelerar e impulsarse las cuerdas puede ser un hombre muy peligroso. Estaba el trauma primero para detener la idea del valiente. Y con esa patada le remueve la cabeza. Excelente manera de frenar en seco al valiente. Cuando comentábamos utilizaba las cuerdas y se iba a la velocidad. Puede ser muy peligroso el valiente. Por eso lo han frenado con una patada fuerte a la cara. Y ahora corralándolo en su esquina. Se pasa el trauma tijeras del valiente. Para abajo va el trauma primero. Falla con el lazo. Responde Virus con la patada. Viene el ataque nuevamente. El trauma, las tijeras y lo lleva hacia el otro lado del ring. Tratando de regresar. Falla con el contacto. Bien con ese castigo sobre la rodilla. Y Virus rematando con las patadas. A la cabeza del trauma segundo. Excelente ataque doble. En muy poco tiempo conectó la rodilla también a la cara. Y lo tiene contra la lona. Y puede buscar la rendición. Que lucha para cualquiera de los dos bandas está. Ahí el castigo. Como atrapa la pierna. Como ataca la cabeza. Pero llega el trauma primero para rescatar a su hermano. Y lo va a tratar de tomar por esas pinzas a la cabeza. Castigo similar al que ya le había aplicado al valiente. Tienen atrapado de la cabeza a Virus. Valiente está de vuelta. Guillotina para interrumpir el castigo que tenía atrapado a Virus. Y ya lo tiene ahí dominado. Contra la lona. Y va a activar los brazos. Dirigente en el estrategia del valiente. Pero ya viene en camino el trauma segundo. A quitárselo de encima a su hermano. Y con un derechazo sólido. Es como sale rebotado el valiente. Y ahora la lona. Y viene el turno del trauma segundo. Para castigar a los brazos del valiente. No hay rendición. Virus va de vuelta al ring. Se ataca con ese golpe a las costillas del trauma segundo. Derechazo. Y va para abajo del encordado. Y ahora el que entra al quite es el trauma primero. Se metieron con la sangre. Se metieron con la familia. Pero Virus no va para atrás. Más buen derechazo que le está picando al trauma. Paga de la misma forma. Y eso se escucha. En todo. El municipio de Coacalco de Berriosábal. Bien. Con ese tackle. Llevándolo hacia el otro costado. Buenas patadas. De Virus y para abajo. Envían al trauma. Virus amenaza con lanzarse. Y ahí está la devuelta el trauma segundo. De una manera y oportuna del trauma segundo de interponerse en el camino de Virus. Cuando ya intentaba seguramente lanzarse hacia afuera del ring. Y ahora el valiente también. Muy inteligente. Por un lado que no lo esperaba el trauma. Y lo está tomando. Lo tiene listo. Doble rodillazo. Al pecho. Y este puede ser todo para el trauma. Llega el contado. Y no se levanta el trauma segundo. En ese definitivo. Ese movimiento que un 90% de las ocasiones es letal para los rivales del valiente. Ahora logró sobrevivir. Pero va a quedar en muy malas condiciones el trauma segundo. Vuelve el valiente atrapando. No creo que pueda sobrevivir el trauma. A esto. El toque en espada. Ingresa el trauma primero. Interrumpiendo la cuenta. Arriba se quedan. Virus y el trauma. Mano a mano en esta lucha. Sabía el trauma primero. Que ya no iba a resistir más hermano. Por eso entró al rescate. Y se enfrasca en un duelo muy interesante en contra del virus. Lo tiene listo. El codazo que le están dando. A la boca del estómago. Y ahora Chiquilín. Está descalificando los traumas. Considera que hubo un foul. Puede ser que sí haya falta. Fue un codazo. A la parte baja del estómago. Eso es lo que argumenta el trauma. Pero el Chiquilín tendrá el detalle. Mucho más cerca por supuesto. Y está ya el resultado. Para el Consejo Mundial de Lucha Libre en contra de los traumas. Pues ahí está la forma como se está definiendo esta batalla. No lo puede creer el trauma. Después de lo que ha marcado el Chiquilín. Al final es descalificación para los traumas. La victoria se le está llevando virus y valiente en esta lucha. Esos pinches animales llamados los traumas. ¿Qué son? ¿Quiénes son los traumas? Quiero que me lo demuestren aquí delante de esta gente de Coacalco que tiene los pantalones suficientes. Valiente. Te das mucho valor. No sé. Aquí no estás en la México, señor. Con una bola de barberos. No sé qué tanto hablan. De su empresa y que esto no necesitamos del consejo de ninguna empresa, señores. Gracias a Dios ya nos conoce. Virus valiente. Cuando gusten aquí estamos. A ver si les dan permiso a la empresa. Ja, ja, ja.